Ahora nos encontramos acá en el monumento de Escalona Vamos mostrando cómo se ve todo esto Vamos a poner la moto acá en la sombra Bueno familia, ya nosotros nos encontramos aquí por los lados del monumento de Escalona Miren lo que se encuentra ahí al frente Y una cosita también, si vieron el video anterior Se darán cuenta que estuvimos haciendo Donde se encuentra el parque de las monedas Que se encuentra aquí a escasos metros desde la estatua de Escalona Sino que hay que hablarles un poquito de cada cosita Para poder estar más bacanito, más informadito Así que ya nos estamos acercando Vamos a llegar hasta acá Porque miren que ahí entra la entrada Ahí dice yo amo patillar Nosotros nos vamos acercando aquí también Antes de poderle enfocar un poco más sobre el monumento Y hablar un poco más sobre el señor Escalona Que sabe que somos aquí mucha tierra Estamos en tierra del vallenato Y a ser tierra del vallenato vamos a estar Encontrando muchos monumentos de cantantes Porque cada cantante representó a su municipio aquí del lado del Cesar Miren aquí están las letreras Yo amo el patillar Y ahí dice por favor no tocar las letras Y ahora también vamos a hacer un recorrido en la moto A darle la vuelta a todo esto Para que vean cómo se encuentra esta zona también Pero vayamos al grano De mostrarles Y hablarles un poquito más sobre este monumento Rafael Calixto Escalona Martínez Fue un compositor colombiano Considerado uno de los mejores compositores del vallenato Escalona fue confundador del festival de la leyenda vallenata Junto a la gestora cultural Consuelo Araujo Nohera Rafael Escalona nació el 26 de mayo de 1927 en Patillal Y falleció el 13 de mayo del 2009 en Bogotá Y la causa de su fallecimiento fue debido a las complicaciones respiratorias Sumadas a una insuficiencia hepática y problemas intestinales Estamos dando la vuelta aquí al parque Y mire que ahí se encuentra el monumento La plaza Freddy Molina Y Tarima de Octavio Mira que vamos pasando Dándole recorrido un poquito aquí Donde se encuentra el monumento Listo